hola chicas espero se encuentren bien aquí con un videíto de un poquito de una charlita estoy muy contenta número uno estoy re feliz número dos y estoy súper re llena de felicidad ok la razón es esta cuando nosotros nos hacemos nuestras uñas y limpiamos todo a veces a los dos tres días y no limpiamos bien o no limpiamos la parte de aquí todo lo que viene a ser alrededor de la uña todo esto pues yo chicas humildemente le doy mi conversación mi experiencia de transcurso de creo que llevo aquí en youtube tres años creo abierto mi canal y dos años haciéndome ya prácticamente uñas o año y medio atrás bueno la razón es esta chicas cuando yo me hacía las uñas aparte de siempre de utilizar esto y también les recomiendo algo que ustedes utilicen esto lo echan aquí cuando pasen los 15 segundos empujen gentilmente las cutículas no empujarlas bruscamente gentilmente suavemente y a limpiar ok no empujan cutículas antes porque al empujar antes las cutículas esto que es un ácido entra acá adentro en la parte del crecido de la uña y puede lastimar la uña puede causar alergia y puede debilitar tu uña ok lo digo por experiencia bueno aparte de esto de limpiarnos las uñas qué pasa comenzamos si es que no limpiamos bien y no limpiamos toda la parte de acá sacando perigio muerto nos va a haber desprendimiento eso es algo frustrante para todas las que comenzamos sin tener estudio de las uñas ahora yo les digo una cosa tenemos empujarones de cutículas tenemos lima tijerita cortador de cutículas todo lo que viene a eso pero esto no es lo que yo vengo a hablar aparte que cuando yo me hago mis uñas esta vez que me hice este set que ya me ha crecido las uñas no he querido las ven todas feas porque ya me quite pero no quise dejar de decirles esto ni tampoco enseñarles como día cuando ya está corregido miren chicas cuando yo comencé en el mundo de las uñas y primera vez me hice mi set de uñas con esta marca que yo la pago con mi dinero ok el ibid y no te no tuve desprendimiento suerte será porque es buena marca que se yo y la compré en un kit que no es muy barato pero no hubo desprendimiento pero a la vez también me metí en el mundo del acrílico el mundo del acrílico para mí fue un poco frustrante en el sentido de aprender poco a poco con profesionales con las chicas con las compañeras todo es un grupo yo le llamo un grupo aquí en youtube les agradezco a las nuevas a las antiguas y a las que seguimos apoyándonos mutuamente muchos besos para ustedes y bueno sabemos que siempre estamos en el apoyo diario y visitándonos visitándonos sus canales de corazón lo hacemos verdad y bueno se les agradece también a lo que yo voy miren mis uñas están feas están ya crecidas hay crecimiento y no he querido mejor dicho rellenarlas porque quise hacer este vídeo para que ustedes vean la maravilla que trabaja esto está mi taylor lo vende pero al comprarlo acá cuesta muy caro entonces esto lo pueden encontrar en youtube es un poco grueso pero lo que nosotros necesitamos la puntita que nos va a ayudar a eliminar todo perigio muerto ya después de haberlo limpiado con el removedor de cutícula si en ese caso no quisieran removerlo o no tienen el removedor de cutícula que utilicen las manitas bien limpias se las lavan bien con una con un cepillito todas sus uñas todas todas antes de hacerse el proceso se se cambien las uñas bien secas las manos alcohol 90 por ciento 50 por ciento echarse siempre el alcohol y tener su limpiador de piedra de limpiador de cutículas remojada siempre con un vasito como este de alcohol y remojando y limpiando echando el spray de alcohol en todas en todas las uñas cuando estén removiendo removiendo solo es esto se hace en las partes de los lados y la parte de aquí de la cutícula ok me mojé un poquito con el monómero bueno chicas yo les digo que cada vez que utilicen o practiquen y tengan monómero aquí en las manos no solamente es tener monómero aquí en las manos el vapor del monómero es tan fuerte que también les puede dañar si es que no se lava practiquen lavarse las manos hacer sus uñas lavarse las manos bueno me estoy saliendo del tema recomendación porque les digo ayer el otro día estuve practicando y acá sentía como una picazón entonces ahora lo que yo hago utilizo guantes y los guantes los corto hasta acá porque hay veces uno utiliza papelitos está secando el pincel entonces tú te tapas hasta te apoyas a veces sin querer y eso produce como una alergia o inflama no es alergia es inflamación de la piel y produce bolitas picazón es porque el monómero es muy fuerte para nuestra piel nuestra piel es tan delicada que es muy sensitiva bueno a lo que voy chicas solamente con este esta piedra de remover las cutículas muertas removemos todo esta parte nunca acá al medio cuando es con este uña natural ahorita yo la tengo de acrílico para hacerme el cómo se dice el refil o rellenar ahí con acrílico y estoy súper feliz porque esto me ha trabajado chicas ya no hay secreto ya no hay nada lo comparto con ustedes y es algo real por eso no quise mirar me las he quitado todas los esmaltes permanente y todo pero quise hacer un vídeo este para decirles que esto trabaja muy bien y como les digo si no tuvieran limpiador de cutícula utilicen alcohol lavarse todo bien sanitizar siempre sus materiales sea el cepillito todo lo que ustedes tengan saniticen lo con alcohol o hiervanlo con agüita limpian lo lávenlo bien y saniticen con alcohol ok mire todas mis uñas no ha habido desprendimiento no tienen desprendimiento y estoy súper feliz porque antes para mí era muy frustrable y esto no es desprendimiento chicas esto es cutícula crecida ok es este crecimiento de cutícula no hay ningún desprendimiento de acrílico esto es cutícula crecida y acá falta limar y acá está crecido en la cutícula ok no hay desprendimiento en las uñas nada 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 estoy súper feliz la verdad esto hizo un buen trabajo para mí chicas lo hizo cuando yo me cuando me hice este ser pequeño yo me limpie con este removedor de cutícula el que ustedes tengan ok y cuando yo vi esto en mi mesita del costado ya habiéndome limpiado con esto utilicé esto remojando lo con alcohol todo y comencé a limpiar a ver cuál era que salía quería curiosear ok quería curiosear y cuál fue mi sorpresa cuando comencé a mover 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 las áreas las áreas de aquí y aquí de todo de los dos lados y acá arribita nunca hagan acá en el de adelante comenzó a salir tres veces más de lo que yo había limpiado y me quedé con la boca abierta bueno por eso les digo que esto trabaja muy bien ya después de esto haber utilizado esto pues que se hace con una lima para brillo de uñas ya lo que nosotros hacemos es prácticamente limar limpiar ya las áreas de los lados cutícula a los costaditos y la parte media que está lima pues son bien finitas y no nos lastima nuestra verdadera uña entonces ya limpiar sacar el aceite y comenzar a hacer el proceso de nuestras uñas chicas feliz refeliz comparto este vídeo con ustedes para decirles que esto pues trabaja y bueno no quiero hacer más el vídeo es algo que me pasó y ya lo he demostrado con ustedes no hay ningún desprendimiento en mis uñas y estoy súper feliz eso quiere decir que ya estoy lista para hacer las uñas a mis víctimas ok yo no soy experta no soy profesional pero comparto este vídeo que estoy muy feliz y ahora digo esto vale la pena comprarlo ok nos ayuda a eliminar y sacar más cutícula muerta pues sí ay di estoy estoy feliz en realidad no hay prácticas no hay nada o mejor dicho limpiar bien las cutículas muertas que es el problema de el desprendimiento de las uñas espero les haya servido este vídeo a las que comienzan y a las que y a las que continúan aprendiendo en como yo les sirva les ayude este vídeo y dedito arriba porque este producto esta piedrita limpia muy bien bueno chicas besitos nos vemos hasta la próxima se cuidan muchas bendiciones y espero pues lo practiquen y van a ver que no se van a arrepentir nos vemos hasta el próximo vídeo Besitos